buenas navegantes bienvenidos a modelismo para torpes yo soy miguel yo soy torpe y este es vuestro canal si os gusta el modelismo naval quiero hacer quiero hacer un canal de youtube donde os explico esta afición que he encontrado hace bastante poco y la verdad que me ha encantado de verdad yo nunca me había imaginado que construir una maqueta de madera iba a ser algo tan tan chulo es un proceso yo que vengo de un mundo donde trabajamos solamente con la cabeza es un proceso increíble de verdad el coger los listones el cortarlo doblarlo montarlo hacer el casco del barco montar las cuadernas la murada la verdad que es que algo increíble tengo que montar las velas y me estás flipando quiero quiero compartir con todos vosotros eso en este canal de youtube vale entonces quiero traeros el cómo construyo el barco cómo lo voy haciendo cosas cosas que he hecho mal quiero compartirlo con vosotros quiero que lo sepáis y que vosotros aprendáis de lo que yo he hecho mal para que no lo hagáis vale quiero quiero traeros también tutoriales sobre cómo usar algunas herramientas herramientas que merecen la pena herramientas que merece la pena no comprar vale no hagáis como yo no hagáis como yo que me gasto una pasta en herramientas cosas cosas que tendríais que saber antes de empezar con el modelismo naval cosas que tendríais que saber hacer y que no tendríais que saber hacer y que yo he ido descubriendo a fuerza de prueba y error vale entonces quiero compartirlo con vosotros la verdad que es un mundo apasionante un mundo con cosas preciosas y bueno me acabo de iniciar la idea la idea que tengo ahora mismo es más o menos de subir vídeos par de veces por semana vale a lo mejor algunas semanas nos vamos a tres vídeos a lo mejor algunas semanas me veo un vídeo ya digo conforme vaya avanzando la maqueta iré y de haciendo vídeos vale y compartir con vosotros pues bueno esto que os digo estas cosas que tengo ahí esos proyectos que tengo ahí tengo tengo un par de barcos también comprado tengo el santa la santa maría y tengo también un barco pirata que se llama bucaner una una réplica de barco pirata pero bastante mola de ocre y tengo esos dos pendientes pero de todas formas quiero quiero terminar no quiero llevar varios proyectos para adelante quiero terminar esta quiero quiero completarlo quiero aprender todo lo que pueda este barco del falucho san juan y bueno se cae todas las conclusiones que pueda ya os digo y con lo que aprenda de este pues ya empezó a montar otro bien vale al final al final mi idea y lo tengo que decir antes de que se entere mi mujer mi idea es comprarme el santísima trinidad y montarlo son un metro de barco casi 80 y tanto 90 centímetros de alto va a ser un viaje barco y yo creo que sólo vaya a ver este canal nos vemos gente antes de que me encuentre mi mujer chao y Gracias por ver el video.